Comenzó el video. Buenas noches a todos. Bueno, qué alegría. Qué alegría haber vivido una co-creación del Marketing Day. Estamos a 15 días del Marketing Day. La co-creación del Marketing Day es una experiencia en sí misma. Quiero felicitar a todos los alumnos de las cátedras de Marketing y Dirección General por las brillantes exposiciones y a todos los participantes. Y también agradecer a los integrantes de las dos cátedras, a los equipos docentes, realmente por una coordinación extraordinaria. Como saben, este video tiene un sentido, por un lado, académico, testimonial, pero también es un video de familia, un video de recuerdo. Si alguno, por algún motivo, no quiere participar, puede abandonar la sala porque la finalidad de este video, obviamente, es que está a disposición de todos. Seguramente será muy lindo compartirlos en nuestras redes sociales de la facultad, del email, de las cátedras. Así que, bueno, vamos a comenzar. La dinámica es bastante sencilla. A partir de que yo le dé el lugar a Verónica, cada uno de ustedes va a decir la frase en una frase que les dejó el Marketing Day. ¿Qué es el Marketing Day para ustedes? En una frase. Así que, bueno, podemos largar. Muchas gracias, Gabriel. Comenzamos con la presentación de los estudiantes del Seminario de Dirección General. Adelante, Giselle. Bueno, definitivamente el Marketing Day me inspiró a buscar mi norte y hacer todo lo que pueda ser posible para lograrlo con mucha pasión. Bueno, el Marketing Day lo que me inspiró es que el éxito o el fracaso depende solo de mis acciones y soy el artífice de mi camino. Bueno, el Marketing Day, una frase es creación de valor para mí. Hay que vivir en el modo marketing porque el marketing es felicidad. El Marketing Day es el equilibrio justo entre la pasión y el conocimiento. La pasión y humildad son los ejes que conducen a un buen profesional. El Marketing Day es la pasión por hacer marketing. El Marketing Day son las experiencias compartidas en momentos de transformación digital. El Marketing Day es reaprender con pureza y frescura. Esto nos ayuda a tener una creatividad fresca y los acontecimientos materiales no fluyen de manera directa. Hazlo con pasión o cambia de profesión. El conocimiento acompañado de pasión mueve de montaña. El Marketing es arte y pasión. Reinventarse es un nuevo equilibrio pensando en la sostenibilidad y sustentabilidad. La magia del Marketing reside en la asciende de los profesionales por reinventarse cada día. Los mejores resultados ocurren cuando la capacidad de innovación se convierte en una forma de vida. El Marketing es pasión. El que hace lo que hace con pasión tiene una ventaja diferencial. Una ventaja diferencial te hace único. El Marketing es el que hace que las preguntas cambien cuando tú pensabas que tenías todas las respuestas. Pasión por lo que hacemos para llegar al objetivo deseado. Disfrirás de pasión, experiencia y futuro por el Marketing. Lo que construye la marca no es el mensaje, es la experiencia que se construye con ellos. El Marketing de Inutrió a toda la comunidad, no solo a los profesionales, sino también a todos aquellos que deseen desarrollar sus carreras en el área. Pensar diferente es un camino de andar solo y es apasionante. Bueno, ahora le damos el paso a los docentes del Seminario de Dirección General. Adelante, Fer. Gracias. La verdad que lo imposible no existe, porque lo imposible lo tenemos en nuestra mente y es todo eso que nunca intentaste hacer. ¿Carlos? ¿Marce? El Marketing Day es trabajo y compartir habilidades. Ahí voy. Perdón. Existen brechas entre tus sueños y tu realidad que se salvan con puentes construidos con pasión, creatividad, innovación y errores. El Marketing Day es un catalizador que nos permite pasar de un expediente actual a un futuro potencial mejor, basado no solamente en la importancia del fin, sino por sobre todo en el cómo, con propósito, con valores y con buena fe. El Marketing Day es arte y como toda obra de arte hay que hacerla con pasión, buscando conectar con las personas, impactar y superar las expectativas. Hacer marketing es hacer arte y sin pasión no hay arte. Hagas lo que hagas, hazlo con pasión. Muchas gracias al equipo de dirección general y les pasamos la posta ahora al equipo de marketing. Comenzamos con código rojo. Hola. El Marketing Day lo que nos dejó es que hay que seguir aprendiendo siempre y lo que hagas... Lo que nos dejó es que hay que seguir aprendiendo siempre y lo que hagas... La forma de hacer felices a quien es apasionado por el marketing. Ese es el Marketing Day. Bueno, para mí es una jornada memorable donde la experiencia creará valor en nuestro espíritu estudiantil, profesional y personal. El Marketing Day es saber hacia dónde vamos y tener en mente el fin. Un cúmulo de emociones y sensaciones lleno de aprendizaje y pasión. No existe punto cero si no hay pasión por hacer marketing. No existe punto cero si no hay pasión por hacer marketing. Experiencia inspiradora, cargada de aprendizaje y talento. El Marketing Day es un orgullo y un privilegio. El Marketing Day es una experiencia de puro aprendizaje. La magia del marketing reside en la pasión de los profesionales. El Marketing Day es inspiración en un sentido de superación y una guía para nuestro camino. Gracias, Código Rojo. Continuamos con Play Marketing. Buscar nuevas oportunidades y no tener miedo a ser creativa. El Marketing Day es una jornada formada por diferentes profesionales. que nos propinge adquirir conocimientos que aportarán a nuestra vida profesional. La magia del marketing reside en la pasión de sus profesionales. El Marketing Day fue una experiencia diferente que nos da incentivos para creer que sí se puede lograr los objetivos. En el Marketing Day debemos capacitarnos constantemente, ser innovadores y hacer lo que nos apasiona. El Marketing Day es una experiencia inolvidable, enriquecedora, llena de consejos y enseñanzas que significan un aporte significativo para nuestra carrera. El Marketing Day es pasión por el marketing. El marketing se logra si la pasión la acompaña. El marketing fue una capacitación. Aventuramos en el mundo del marketing a través de una experiencia memorable. Bien, y para mí el Marketing Day como experiencia fue memorable porque nos moviliza e inspira a nunca dejar de hacer nuestra innovación porque está en nosotros hacer que las cosas pasen. Ahora vamos a escuchar a Marketing Hunter. El Marketing Day inspiró energía y pasión por y para el marketing. Sean aquellos que hacen que las cosas pasen. El Marketing Day me inspiró a perseguir mis objetivos y a pensar diferente. El Marketing es una forma de vida, es felicidad. El Marketing es una pasión. El Marketing Day es una experiencia que se renueva todo el tiempo y al igual que el Marketing, el Marketing Day es una experiencia que también se renueva año a año. La frase que más repitió Gabriel, el Marketing es felicidad. El Marketing es pasión y felicidad. El Marketing Day fue pasión y aprendizaje. Ver el producto con los ojos del cliente. El Marketing Day es una buena oportunidad para transmitir el significado y trayectoria del marketing en Argentina. Ahora escuchamos a los integrantes de Home Marketing. El Marketing Day es una oportunidad atípica, muy inspiradora y creativa. El Marketing Day fue conocimiento para el presente y el futuro. Es la motivación para seguir luchando por nuestros sueños. El Marketing Day fue una fiesta, es pasión donde cada uno dejó su marca personal. El Marketing Day es una experiencia diferente y memorable. El marketing de marca y el Marketing Day nos ha dejado una huella imborrable. El Marketing Day es una gran experiencia llena de aprendizaje. El Marketing Day es una experiencia única y motivadora que nos impulsa a seguir logrando nuestros objetivos. Fue fascinante y enriquecedor. Para mí, el Marketing Day no es un día. Son años de experiencia, aprendizaje, conocimiento, vivencias, inspiración, de sueños y de pasión compartida por expertos y enamorados del marketing en un solo día. Continuamos ahora con Marketing Adaptive. El Marketing Day nos deja como mensaje que la idea no es solo vender, sino demostrar lo que el marketing puede enriquecer la vida del cliente. El Marketing Day nos invita a innovar, a crear y a creer en nosotros mismos. El Marketing Day nos dejó una transmisión de experiencias y conocimientos únicos. No se trata de tener ideas, se trata de hacer la realidad. El Marketing Day es una transmisión constante de pasión y te incentiva a ser un marketinero de tu propia vida. El Marketing Day es marketing de experiencia. El Marketing Day es marketing en acción. Proponer sus objetivos es el primer paso de convertir lo invisible en visible. El Marketing Day es un cóctel de imaginación, ilusión, innovación, creatividad y constante actualización. El Marketing es la solución a los problemas de la gente y si triunfan las empresas, también tienen que triunfar los clientes. El Marketing Day fue el compromiso de una entrega total. El Marketing Day busca despertar la motivación y el aprendizaje. ¿No? Continuamos ahora con Marketing. El Marketing Day es una experiencia única e inigualable. Pasión por la que son siempre creyentes. El Marketing Day es una experiencia inspiradora para pensar diferente. El Marketing Day es una experiencia increíble y apasionada. Esa pasión que define al marketing. El Marketing Day es un compendio del pasado, presente y futuro del marketing. El Marketing Day es aprender continuamente. Es un homenaje a las personas que son apasionadas por el marketing. El Marketing Day es imposible de escribir una frase. Hay que vivirlo para entenderlo y sentir el efecto que produce en uno. Bueno, en mi opinión, el Marketing Day fue un evento, una experiencia disruptiva que generó inspiración, conocimiento y pasión. En mi caso, tendría que decir que lo bueno y extenso, 55 veces bueno. Impresionante. Bueno, voy a ir con la mía, pero Mariano, después de que yo pronuncie la mía, vas vos. Así queda también tu testimonio dentro del video. Pero no puedo dejar de felicitar a todos. Increíble, increíble. Es muy difícil hablar después de ustedes. Yo me voy a referir, obviamente, no a todo el marketing que amo, sino a este Marketing Day que me pareció extraordinario. Una experiencia memorable, inspiradora, vivida con mucha pasión. Que crea mucho valor y hace feliz a las personas que han participado. Y además que viven en modo marketing. Nos marcó definitivamente. Y nos marcó con la Asociación Argentina de Marketing y con Lomas, Lomas, Lomas. En el Marketing Day se sumaron el conocimiento y la innovación, se multiplicaron por la voluntad de hacer y se potenciaron por la pasión de dar valor. Felicitaciones. Extraordinario. Estoy absolutamente orgulloso de lo que han logrado. Increíble. Muchas gracias a todos. Lomas, 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 que es la marca de todos. Y en honor al marketing nos despedimos con nuestra marca. Ya podemos cortar. Gracias, chicos. Nos quedamos un poquito después de cortar la grabación. Nos quedamos un minutito. Muchas gracias. Muchas gracias. Cortamos la grabación. ¡Gracias! ¡Gracias!